Entonces, el tema de hoy, ondas, vibraciones, armónicos, fenómenos periódicos. Uno de los cuales, un fenómeno de los cuales es la acústica. Es uno de muchos fenómenos periódicos. ¿Qué son, o cómo podemos empezar a contemplar o a entender qué son los fenómenos periódicos? Podemos comenzar por este concepto, armónicos. ¿Qué es un armónico? ¿Qué es algo armónico? Hay de algo, puede ser bonito, puede ser feo. Un poco tiene que ver con un fenómeno físico que a su vez se puede presentar de manera matemática y que está íntimamente ligado con el tema que te hayo ahora puesto. La música. 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 ¿Y el baño? ¿Dónde el baño? No, hard rock, café. ¿Acapo? ¿Hard rock, café, café? ¿Que ya no existe? Ya no existe. Por eso no existe tan rápido con más, con mayor celo. ¿No? ¿Sí? Bien. ¿Qué es un armónico? Decía Pitágoras, y si Pitágoras nos equivocó y nos equivocó, si tomamos un hilo y lo tensamos, imaginaos que está tensado, imaginaos que es un hilo y lo tensamos, y lo perturbamos, como la cuerda de una guitarra, se va a producir una vibración. Vamos a ver que la cuerda, el hilo, se mueve de un lado a otro. Entonces, las vibraciones son fenómenos de movimiento. Como movimiento implica cantidades que ya hemos visto. Una de ellas sería la velocidad. ¿Y la velocidad qué es? No, mentira. Lo que se mueve en unidades, metros, no. No serían metros. Podrían o no ser metros. Longitud entre tiempo. Es decir, es una cantidad relacionada con el tiempo. Si la velocidad fuera constante, diríamos entonces que los intervalos de longitud con las distancias que recorre el fenómeno que está en movimiento, se suceden unos a otros en tiempos iguales. Magnitudes de longitud igual en tiempos iguales. Eso significa que es una velocidad constante. Cuando tenemos el hilo tensado y lo perturbamos, lo jalamos, lo rasgamos y lo soltamos, vamos a ver que se mueve hacia un lado y luego se regresa, pero suele suceder que se regresa más allá de la posición original. ¿A qué se parece? A la conservación del momento. A la conservación del momento o del movimiento, que es M por B igual a P. Entonces, es un ejemplo más del fenómeno de conservación del movimiento. Hasta que finalmente se detiene. Eso nos llevaría al último tema que vimos, que es la termodinámica, y en particular a la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que todos los sistemas tienen a su mínima energía. Y la mínima energía de esto, ¿qué es? En el se mueva. De hecho, ¿para qué se mueva? ¿Qué tengo que hacer? Para perturbarlo. Debo aplicar una fuerza. Aquí tengo que haber aplicado inicialmente una fuerza aquí para que esto se desplazara en un sentido, se acelerara. Pero luego regresa, se acelera en el sentido opuesto, hasta que esta que es una fuerza que está produciendo un cambio de posición de la cuerda en el tiempo, perdón, estoy escribiendo cosas chuecas. La fuerza está provocando un cambio de posición de este punto en la cuerda. ¿Qué está realizando? Trabajo. Como hay un trabajo ahí que está realizando una fuerza, ¿qué es? ¿Qué implica esto? Energía. Entonces, lo que estoy viendo es energía en acción. Pero estoy viendo que esta cuerda se mueve de un lado a otro y eso, ¿cómo le llamo? Vibración. Entonces, las vibraciones son fenómenos energéticos. Hay energía en ellos. ¿Qué sucede? Más o menos lo puse en el punto medio de donde tomo la cuerda y la rasgo. Entonces, vibra. ¿Qué sucede si la sostengo de este punto, de la mitad y la rasgo de aquí? La hago moverse de aquí, ahora, igual hacia un lado y hacia otro. Pues, va a vibrar. Esto es un medio de la longitud inicial unitaria. ¿Esto qué segmento es de la cuerda original? Es un cuarto. Si la rasgo con la misma fuerza inicial de que lo hice con la cuerda completa, a la mitad, ¿qué va a suceder con esta vibración? Fue uno de los videos que vieron. Dije videos que vieron, no audios que oyeron. Pues, que esto va a vibrar distinto a la vibración completa de la cuerda original. Va a vibrar, diríamos, a una velocidad mayor. Aquí, D, vamos a decir, tengo una D1, y aquí tengo, o B, D1, no B inicial. Y aquí tengo una D2, velocidad, digamos, de movimiento de la oscila vibracional de la cuerda. Donde D2, D2, es mayor que D1. Es decir, la longitud que recorre por el tiempo es mayor aquí que acá. Cuando la cuerda es la mitad de corto, aquí. ¿Qué pasa si ahora la hago vibrar no a la cuerda completa ni a la mitad, sino a un octavo de la longitud original? La rasgo. Y la perturbo, pues va a producir un movimiento tres, vamos a decir, ¿y cómo será ese movimiento respecto a los otros supuestos anteriores? ¿Cómo? La velocidad será mayor, D3 será mayor que B2, y B2 será mayor que B1. ¿Sí? Hay una relación entre la longitud del objeto y la forma en la que vibra. ¿Cuál forma? En cuanto a la velocidad en la que vibra. ¿Qué tal? ¿Qué distancia se recorre por un día de tiempo? El día de lo que está haciendo es que está haciendo un movimiento hacia un lado, luego hacia otro y luego regresa al original. Una vibración es un movimiento de este tipo. Algo se mueve en un sentido, luego regresa, va más allá del origen y luego regresa a su punto original. Casi como si fuera ¿qué? Este plumón negro ya desde hace rato me está dando problemas. ¿Cómo si fuera ¿qué? Un péndulo. Ah, bueno, qué bueno, pensé, es el péndulo antes de lo que iba yo a dibujar. Aquí traigo un péndulo. ¿Tutú? ¿Tutú? ¿Tutú qué? Si es un yo-yo puede ser un tutú. No, un tutú es ese para bailar. No traigo la tutú, no traigo playera musical. Me llamó el ridículo de tutú. Tutú no, yo-yo, sí. Un yo-yo se puede transformar en un péndulo. Entonces, resulta que el péndulo es algo parecido a una cuerda que vibra. ¿Tutú? Ayúdame. Tomas la cuerda de acá arriba. Yo la tomo de acá abajo. Jala la fuerte hacia arriba. La jalo yo fuerte hacia abajo. Toma tu otra mano, un dedo, el índice, pon tu dedo en la mitad, ¿sí? En la mitad y jala la cuerda. ¿Qué pasó? Vibró. O sea, esto es en realidad lo que hay es un dibujo. Ahora lo voy a escutar a la mitad. Bueno, a ver, otra vez guardemos el dedo, ¿sí? ¿sí? Y veamos y escuchemos si es que ocurre algo. A ver, ¿otra vez? ¿Acaso no escucharon? Más o menos. Lo voy a tener aquí. Ahora pon tu dedo a la mitad y rásgalo otra vez. De prevención a la de abajo. ¿Sí lo oyeron? Sí. Y ahora a la mitad de la mitad, o sea, la cuarta parte. ¿Fortaleza? ¿O qué? Vamos a ver, ¿otra vez? Ahora la fuerza completa. No es la fuerza. Gracias. Cuando estaba extensa sonaba, sonaba, poin, poin, poin. Cuando la cortamos a la mitad, ¿cómo sonó? Un poco más grande. Poin, poin, poin. ¿Y a la cuarta parte? Poin, 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 poin. Sin cuento. Poin, ¿Eso qué es? A eso, en sonido o en música, le llamamos tono. Tono. El tono es cómo suenan las cosas. La cuerda completa suena con un tono y le diríamos acá, tono uno, sería grave. ¿Qué es? ¿Bien? El tono dos, tono dos, el tono uno, correspondería a la velocidad uno. ¿Sí? El tono dos, este, correspondería a la velocidad dos. Y el tono tres, correspondería entonces a la velocidad tres. ¿Qué es? ¿Cómo es el tono uno? Es grave. ¿El tono tres, cómo sería? Agudo. Intermedio. Más grave que el tres, más agudo que el uno. ¿Sí? Hacia, cuando acortamos la cuerda, los tonos son cada vez menos graves o más agudos. ¿Habría otra manera de poder mencionar esto? De una manera más precisa y más numérica. Sí, sí contamos las veces que va y viene como en el caso del péndulo. El péndulo empieza aquí, va hasta allá y regresa acá. es casi como si hubiera y regresado que además lo que puede variar es a ver si lo hago de aquí. ¿Cuál fue la diferencia? El ángulo. Esa era la vertical. Para que caiga el péndulo tengo que cambiar el ángulo respecto a la vertical. Un ángulo de unos cinco grados un ángulo de unos cuarenta y cinco grados un ángulo de noventa grados como involucra la segunda ley de Newton no llega a los ciento ochenta grados totales o noventa grados de cada lado respecto a la vertical. Trescientos sesenta que no quisieran ciento ochenta grados respecto a la vertical. Yo esperaría que tal vez hiciera esto pero aquí hay otra fuerza se llama gravedad mejor quitar la mano si me voy a lastimar. Pero puedo hacer un poco de trampa y hacer esto. Ahí está. Sí. Va y empieza acá y termina acá. ¿De cuánto es el movimiento? Ya 360 grados. ¿Correcto? Empieza en un lugar y termina en el mismo. Es más, podemos decir que empieza aquí abajo en la vertical y termina en la vertical aquí abajo. Y podría tomar en cuenta tal vez el tiempo. Saquen sus relojes ahora sí y cuenten cuánto tarda en en partir de aquí abajo y regresar a él. A ver, tomen uno, cuenten diez círculos, a ver, cuenten diez círculos del yoyo y paguen el reloj a los diez círculos. ¿Sí? Ustedes decían, cuando ustedes hacen el experimento con su reloj, yo los sigo moviendo más o menos igual. ¿Siete? Entonces son siete, fueron diez círculos en siete segundos. Eso nos puede dar un número. Vamos a parar el experimento aquí para hacer números. Recuerden que en física necesitamos hacer números. Si no, no estamos haciendo física, nos estamos haciendo daros pues nada más. Y para eso soy muy bueno. Entonces, estaría donde viene una velocidad que estaría definida en círculos de... una velocidad estaría en círculos con unidad de tiempo. La unidad de tiempo es el segundo. Bien. ¿Cuánto contaban ustedes en diez segundos cuántos círculos? Bien. No, la reta es más al revés. ¿Cuántos círculos? Diez círculos. Diez círculos. Seis siete. Diez círculos. Vamos a poner diez c. ¿En cuánto? ¿Cuánto? Diez círculos. Diez círculos. Diez círculos. A ver, ¿cuánto le dio? Hagamos una media. Acá traigo yo una y otra media. Son otras medias. Si junto a estas, ¿qué hago? Una entera. ¿Cuánto medio? A ver, denme un tiempo medido. Siete. A ver, ¿allá? ¿Alguien me dio? ¿Siete? Siete. ¿Alguien más? Siete punto cero cero. Siete punto... Cincuenta y tres. Cincuenta y tres. ¿Alguien más? Siete punto setenta y tres. A ver, ¿siete punto qué? Siete punto setenta y tres. Esto es lo que estamos, lo que hemos hecho desde el principio del curso. Estamos midiendo. Y cuando medimos, ¿qué puede haber? Errores. ¿Cómo reducimos el error? Más bien, lo estandarizamos haciendo un tratamiento estadístico en los datos y aquí, si tenemos varias mediciones que podemos hacer, o tener una media, una de estas, y no de estas, una media, un tiempo medio. ¿Cuánto es? Siete punto setenta y dos. Siete punto setenta y dos. ¿Alguien más? Siete punto cero tres, vamos a poner ahí. ¿Alguien más? Siete punto veintiuno. Siete punto veintiuno. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis mediciones. Son bastantes. Sumamos. Súmenlo, por favor. ¿Cuánto nos da? No, no, este, la suma. Ya me ibas a dar la media. Pero bueno, vayamos paso a paso. Si luego no sabemos qué hicimos. O no nos acordamos. Entonces serían, tres y tres son seis, y cinco son once, y uno son doce, dos llevamos uno, seis y siete. Ah, pues son como en dentro. Cuarenta y cuatro punto veintidós. Traten de, ahorita sí fue mejor que lo hayan hecho con la gran color porque nos ahorra tiempo. Pero procuren hacer estas sumas, que son operaciones matemáticas relativamente simples, de manera manual para que no se desatrofie el coco. ¿Sí? Pasa, pasa con el tiempo. Cuando uno deja de practicar, se atrofia. ¿Bien? Ok. Ahora, para obtener la media, ¿qué hacemos? Nos ponemos a tejer. No, de las otras, de estas. La media, que no sería equis, ¿cuál es nuestra variable? Tiempo. El tiempo medio, T barra, es igual a la sumatoria de los tiempos, ¿sí? Entre el número de tiempos medidos, o de mediciones. ¿Cuánto nos da entonces? T barra, ¿cuánto es? 7.37. 7.37. Mis números están infames. Ok, no importa. Deberíamos calcular luego la desviación estándar, más o menos, para saber cuál es el error. ¿Sí? Este va. Esto hagan ustedes después en casa. Copien esto en sus cuadernos para que tengan todo el ejercicio completo ustedes después en casa. Y tengamos, desde un punto de vista físico, los datos que nos acercan a la verdad, que nos acercan a la realidad. El modelo se parece a la realidad. ¿Cuál? Entonces serían 10 ciclos en 7.37 segundos. ¿Esto qué nos da? ¿10 entre 7.37? Sí, es más fácil tomar la foto que nada. El problema es que luego no estamos abiertos. 1.35. 1.35. 35. 35e. Ciclos entre segundo. Ciclos o círculos. Continuamos. Esta es una nueva cantidad. Derivada. ¿De qué cantidad? Una cosa medio etérea. Veces. Círculos. Ciclos. Periodos. De hecho, el periodo es esta cantidad. No me gusta periodo. El periodo es este. Son los ciclos. El número de ciclos es el periodo. ¿Sí? Este. C es el periodo. Ese es el tiempo. Y esta unidad se llama Hertz. H Z minúscula. H mayúscula Z minúscula. Hertz. Ojo. No Hertz como dicen en otros lados. ¿Sí? Hertz. Por Wilhelm Hertz. Un físico. Teutónico. Teutónico. Que lo que nos dice es las veces que se repite en este caso la partida de el yoyo en su viaje circular. En una trayectoria de un círculo. Pero podría ser también el número de veces número de veces que la cuerda va y viene. ¿Sí? Aquí ya tenemos un número que podemos usar para poder ya no decir que es grave agudo más grave más agudo una cantidad proporcional similar a la velocidad. Pero no es velocidad porque no es longitud. No es longitud entre tiempo. Eso se llama velocidad. Longitud entre tiempo es velocidad y es una cantidad vectorial. Esta no es vectorial. no dice hacia dónde se repite. ¿Hacia dónde van los círculos? No, no me lo dice. Simplemente es un fenómeno que se repite. Todo fenómeno que se repite es un fenómeno periódico repetitivo. Eso es periódico, que se repite. qué tanto se repite la variable es la ya no es B. La voy a borrar por eso. Se llama, se parece a la B pero no es B. Es una de la griega, se llama, ni siquiera suena igual que la B, suena como la N. Es la letra ni. No no ni ni sino ni. ¿Cómo la pronuncio? ¿Cómo le hago? Pongo la boca en forma de U pero tiene que salida el sonido de la letra y finalmente no es ni un y es y así hablábamos los griegos a mí no me reclamen. Yo no soy griego. Si fuera un griego bailaría algo así. bailo horrible. Entonces, correcto. Entonces, esto es, se llama frecuencia. es una y es la cantidad. La cantidad se llama frecuencia, nos habla del número de veces que algo se repite y se deriva de una cantidad que tendría que ser una cantidad fundamental porque no existía antes, de algún lado salió, es fundamental entre otra cantidad fundamental, tiempo. Y es número de veces de algo, por ejemplo, círculos entre tiempo. Puede ser número de veces que la cuerda viaja de un lado a otro. O sea, no sé cuántas revoluciones. Bueno, si está dando vueltas, le llamamos a una vuelta, le llamamos a una revolución. O eso termina igual siempre. La revolución rusa, la revolución mexicana, empieza aquí y termina acá. No sé, si son los mismos en el poder. O eso se llaman revoluciones sociales, porque terminan igual. Quizá habría más bien que progresar, hacer progresiones sociales y no revoluciones sociales. Bueno, después de esta devaluación sociológica, pasemos a lo que sí. Entonces, los enormes periódicos son todos aquellos que se repiten. Que puede ser el movimiento pendular, sea un péndulo tradicional o, no traje ahora la vara, ese sería un péndulo invertido, también un péndulo invertido que oscila al fenómeno, al movimiento de los péndulos, le llamamos movimiento oscilatorio. Ese es un fenómeno oscilatorio. Entonces, ¿qué otros fenómenos periódicos hay? Estarían los fenómenos cíclicos. Vamos a poner allá arriba. Ahí está, vamos a poner aquí. Fenómenos periódicos. Como ejemplos, tenemos a los fenómenos cíclicos, aquellos que dan círculos o vueltas o revoluciones, los movimientos pendulares del péndulo, que también las llamamos oscilaciones, oscilatorio. Entonces, ¿qué es una oscilación? Esto. O puede ser esto. O puede ser esto. ¿Sí? Hasta esto puede ser, es un movimiento oscilatorio, ¿sí o no? Diría el video que no, pero sí es oscilatorio. Tenía que ser así. Sí es oscilatorio. De hecho, decir sí es un movimiento oscilatorio. A ver, son cíclicos, movimientos, fenómenos cíclicos, fenómenos de revoluciones, revolucionarios, no, de revoluciones, fenómenos pendulares o de péndulos, fenómenos oscilatorios, todos son fenómenos cíclicos. Hay otros que parecieran que son diferentes, pero suceden cuando es más. El péndulo, díganme, ¿dónde oscila? Aquí. Podría estar oscilando acá. No es chiste. Esto es muy serio. Aunque me estoy riendo, es muy serio. ¿Por qué lo digo? Porque también no voy a estar oscilando acá arriba. O podría estar oscilando aquí abajo. Cada una de estas oscilaciones donde el péndulo no cambia de posición en el espacio son oscilaciones fijas, que no se mueven, estáticas o estacionarias. Vean un video de fenómenos estacionarios, cíclicos. Pero, ¿qué involucraba? De hecho, ¿cómo se llamaba el video? El video decía, en particular, estaba titulado en inglés, ondas estacionarias. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Es una onda? ¿O qué es una onda? Sin H. Sin H. La otra es la de David. Como dice la canción de Jaqueline, mi onda es la de David. La de David es mi onda. No, mi onda en este caso es otra onda. mencionamos. Pueden haber fenómenos oscilatorios, repetitivos, periódicos, que no se mueven en el espacio. Entonces, ahora vamos a hablar de fenómenos periódicos, fenómenos periódicos estacionales. no se mueven en el espacio. Otro ejemplo, otro ejemplo de un fenómeno de ese equipo. Está llevando una pelota. Ahí. Lo voy a hacer mejor así. ¿Qué está haciendo? ¿Eh? Está colisionando. Sí, pero además, ¿qué más? Está rebotando y rebotando. Desafortunadamente no puedo lograr lo que baje y suba en un movimiento rectilíneo perfecto, perfecto, en el cual estaría subiendo y bajando entre el piso y el techo. Es una onda. Es un fenómeno periódico repetitivo. Baja, sube, baja, sube. ¿Cierto? Como involucra a la fuerza de gravedad y la fuerza involucra a la segunda ley de Newton, va a terminar en reposo. Igual que la cuerda que hacemos vibrar y que va a terminar en reposo. Igual, el péndulo también va a terminar el reposo. Cada vez la oscilación es diferente. Y qué bueno que salió aquí. ¿Por qué? Cuando se va, cuando tiende hacia el reposo, ¿qué sucede con la oscilación? Es diferente, diferente en qué. Lo mismo pasa con la cuerda. Por más que la estiremos, y hagamos que vibre desde aquí hasta allá y de regreso cada vez va a ser más estrecho el espacio de oscilación. Esa es otra cantidad. Una nueva cantidad que se observa cuando la cuerda va y viene del origen. diríamos que si fuera el círculo o si fuera el péndulo, pero no un péndulo cualquiera, no un péndulo estacionario, sino este fenómeno que voy a poner ahorita que tiene que ver con el concepto de onda, surge alguien que me ayude, a ver, tú vas a hacer tu tú, así, vas a tomar el yo-yo de ese lado, lo vamos a hacer oscilar de manera este, respecto a la horizontal. Tú decir, imaginemos que lo sube y baja respecto a la horizontal, más o menos que sean distancias equivalentes hacia arriba y hacia abajo, pero comencemos aquí y vas a caminar para allá, cuando yo te diga, al mismo tiempo que lo vas a hacer oscilar lo vas a hacer oscilar verticalmente, ¿listo? 3, 2, 1, 0, fíjense en el yo-yo, ¿qué está sucediendo? ¿no te preocupes cuando llegas a ¡ay, cuidado! No ibas a oscilar, ibas a, no, quizás sí si rebotaras, ibas a oscilar. ¿Qué sucedió cuando el yo-yo que estaba extendido y estaba oscilando como péndulo, se desplazó horizontalmente? ¿Qué vieron que hacía? Pues subía y bajaba, subía y bajaba. A eso, eso es a lo que le llamamos normalmente onda. Normalmente a eso le llamamos onda, ¿no? Y esto serían ondas. Son ondas. también sucede también sucede también sucede si en lugar de hacer el movimiento del yo-yo parcial en el espacio, también sucede si está en movimiento cíclico, circular y lo desplazo. Más que es un poco más difícil. Necesitaría yo ir o hacer que girara más despacio, que la frecuencia fuera menor. Yo necesitaría se desplazando mucho más rápido para poder ver ese fenómeno. En cambio, lo que veo es algo que también es otro fenómeno periódico, que es este que se vio aquí. Estaba el yo-yo girando de esta manera e hizo esto. También es un fenómeno periódico. Empieza arriba, baja, sube, regresa arriba. Es un fenómeno periódico respecto a la vertical. Bien. ¿Cómo lo hice? Lo hice así, ¿verdad? Así. Lo voy a hacer girar en forma opuesta. ¿Qué es lo que vemos? Algo similar. Ahora, giraba, no giraba así. Giraba en sentido opuesto. Si lograra que estas vueltas fueran más lentas que el desplazamiento horizontal, yo podría lograr algo así. Fíjense, empieza abajo, sube y luego baja otra vez. Finalmente, ¿qué obtengo? Más ondas. ¡Qué buena onda! Entonces, los fenómenos periódicos que son repetitivos, que pueden ser cíclicos, pendulares u oxidatorios y que generan ondas, también generan ondas. Tenemos entonces otro tipo de fenómenos periódicos, que serían los ondulatorios que también producen ondas. oratorios y estos que también son a estos los llamamos espirales. Los fenómenos espirales también son periódicos. Profesor, ¿cómo funciona un sismo? ¿Cómo funciona un sismo? De manera muy fea. Muy emocionante también, pero muy fea. Si luego por eso uno pone cara de susto como ese día. ¿Cómo funciona? Para eso tenemos que terminar de leer otras ondas ahorita. ¿Sí? Entonces, tenme un poco de paciencia. Ángel de la independencia en las líneas de la vida. Entonces, habíamos visto ondas estacionarias, aquellas que no se mueven en el espacio. ¿Bien? Podrían ser las vibratorias de una cuerda. La cuerda no se va ni bien, está oscilando ahí. O un movimiento cíclico. Este es estacionario. No se desplaza. Si se desplaza le produce una onda. Pero ustedes vieron un video este titulado ondas estacionarias y qué material con qué material se vieron las ondas estacionarias. en agua, en un estanque de agua es en un laboratorio en los Estados Unidos, un laboratorio de la Nelly, ¿sí? Donde perturban la superficie del agua y lo que lo hacen es que el agua baje y suba, baje y suba, formando ondas, pero que lo que hacen es un poco esto. Imaginemos qué es este de aquí para allá donde hay más tanto acá arriba. la onda respecto al punto medio, y ahí va a salir la otra cantidad que está pendiente de definir ahí, ¿el punto medio qué equivale? A la cuerda. ¿Sí? digamos que la línea media entre la parte superior y la parte inferior de las ondas sería equivalente a la cuerda que está vibrando. La cuerda vibra hacia un lado y hacia el otro tanto como esta distancia y suele ser igual a ambos lados. Lo mismo que sucede suele ser en una onda bien dibujada esta distancia aquí a esta distancia acá. Pero esta distancia podría reducirse, la voy a decir que es con otro color para lo que te interesa y no confundimos la onda. ¿Es verde? Sí está bien verde. La onda estaría haciendo esto luego esto, siempre desde el mismo punto. No se reduce la longitud. No se reduce esta longitud. Se reduce esta cantidad de aquí acá hasta que llega a ser igual al eje o a la cuerda y luego ¿qué sucede? Pues se va a parar al otro lado. El otro lado está haciendo esto. Está haciendo esto. Está haciendo esto hasta que esta distancia de aquí abajo es igual verde es igual a esta distancia de aquí arriba. Esta distancia tiene que ver con la distancia que recorre la cuerda cuando vibra no con la longitud. Puede ser que si yo aquí dibujé dos ondas diferentes esta es más ancha que esta. ¿Sí? Y lo mismo puede suceder aquí 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 pero lo que estoy dibujando en verde lo que estoy dibujando en verde es una onda estacional. esta distancia sube y baja sube y baja sube y baja sube tanto como esto y baja tanto como esto pero no se desplaza en el espacio y lo mismo estaría sucediendo con esta parte por ejemplo en el estanque de agua una parte sube y la otra baja eso tiene que ver con la física material del fenómeno el estanque de que es de agua ¿qué pasa si yo tomo agua de este lado y la paso para acá para subirla? pues tiene que salir el agua tiene que salir de algún lado sale de aquí ¿qué sucede con la parte que está junto dentro de esa montaña de agua? se convierte en un valle de agua porque estoy tomando agua de un lado para ponerla en el otro y eso es lo que se hace en esos estanques nada más que no está alguien ahí con una coeta ahí te va ahí te la paso y no es un fenómeno debido a la perturbación del material de un material deformable para que eso suceda para que eso suceda el material que sufre el fenómeno periódico debe ser deformable la cuerda debe ser deformable si no fuera deformable no la podrías haber rasgado no se había movido y no habría sonado como tu teléfono que se acaba de caer ah, fue la calculadora bueno es que a veces son los mismos gracias nada más de hablar por teléfono con la calculadora porque no veo pero lo ves bien quien sabe la tecnología actualmente está la revolución tecnológica la revolución tecnológica es tan rápida que uno no sabe bueno esta cantidad ¿cómo se llama? la cantidad de lo que es se amplía la cúspide la cresta y el valle y el valle ya bueno tenemos otros nombres a esta parte de la onda le llamo cresta o cima y a esta de aquí abajo le llamo valle no importa cual sea la onda que aquí corresponden a un lado y otro de la cuerda las alturas normalmente pueden ser las mismas y esas alturas no se llaman alturas porque pueden ser en algo que esté vibrando verticalmente esta distancia se llama y la voy a poner en la naranja esta distancia se llama la simbolizamos con la letra A y la A nos dice que es la amplitud amplitud y la amplitud es una longitud bien como es una longitud es algo que se está desplazando en función del tiempo debe haber algo que lo está desplazando y si es materia entonces implica masa si es masa implica una fuerza y si es fuerza y está desplazando al material que es energía una fuerza que está produciendo un desplazamiento trabajo por lo tanto es energía entonces de los fenómenos ondulatorios oscilatorios hay energía debido a la amplitud hay energía debido a la amplitud pero hay más energía que solamente la medida de la amplitud y tiene que ver con la frecuencia tiene que ver con la frecuencia entonces podemos decir que tenemos un montón de fenómenos periódicos pero todos ellos presentan parámetros o valores o números comunes uno es cada cuánto se repite cada cuánto da vueltas cada cuánto el péndulo va y viene cada cuánto la cuerda va y viene o cada cuánto la onda sube y baja sea estacionaria o o sea una onda que esté haciendo lo que hicimos con el péndulo ¿qué está haciendo? se está desplazando en el espacio hay entonces otro tipo de fenómenos periódicos y que son más evidentes en las ondas son los fenómenos periódicos no estacionarios sino viajeros los viajeros son los que se desplazan en el espacio una onda que se mueve a través del espacio es una onda viajera ¿qué buena onda hacer así ser viajero? ¿qué pasa con los sismos? ¿qué pasa con los sismos? para eso tenemos que recordar uno de los videos que vieron y que vieron audio que oyeron también ese es otro video que también ya sé que ya vieron tiene más de 17 mil vistas ya el video del corto creo que llega a cientos de niños por lo menos es que tenemos que hacer campañas tenemos que hacer por si dicen que no enseña no vende no eso no vende eso da también ya vaya a comer no ni así ni así miren que soy buen de buen diente y miren para nada esto es son ciclos metabólicos particulares debidos a carga genética bueno ok entonces veamos no me refiero a uno de los videos que vieron hoy hace rato antes de que empezáramos esta parte de la clase de hoy es el un video donde hay música pero no es tenso el cortito es que es un segmento de un programa donde muestran muestran imágenes de objetos en movimiento pero donde perturban en la captación o en el registro de la imagen el tiempo le llaman en cámara lenta pues podemos ver fenómenos de alta frecuencia o muy muy veloces de manera más precisa como suceden a lo largo del tiempo esos fenómenos en particular es un baterista le ponen una batería y golpea básicamente dos de los instrumentos de la batería de hecho una batería se llama batería una batería no es un instrumento por ejemplo se llama batería porque es una batería de instrumentos una batería es un conjunto en serie un conjunto apilado tal vez de cosas por eso también hay otro esa palabra batería se usa para otro tipo de cosas también le llaman pilas las baterías eléctricas las pilas eléctricas son objetos apilados que generan una batería eléctrica que está formada por varias cosas una batería musical está formada por dos tipos de instrumentos de percusión que se golpean no se rasgan como la cuerda de las guitarras sino que se perturban golpeándolos tendrían que ser entonces deformables ¿bien? al deformarse ¿qué sucede cuando ustedes en el video recuerden o gracias a ver si lo pueden ver ahorita no cuando golpea el plato el platillo golpea un platillo ¿y cómo se ve el platillo? se ve que se ondula ¿sí? entonces una batería funciona con dos tipos de ondas diferentes que a su vez generan un tercer tipo de onda de acuerdo a su forma llamamos ondas estacionarias o viajeras dependiendo de cómo se ubican o cambian en el espacio pero por su forma del fenómeno periódico las ondas pueden recibir otro nombre las ondas del platillo cuando se golpea son ondas o periodos ondulatorios efectivamente toma forma de onda la onda curiosamente es una doble onda muy buena onda en cambio un tambor me parece que es una tarora lo que golpea no sé es un tambor puede ser el bombo tambor tambora no importa un instrumento de percusión ¿cómo está formado? por un barril o cilindro y que tiene dos uno o dos pues evidentemente dos cueros o parches le llaman los músicos cuero no más tradicional parches a los bateristas dicen ah ya se rompió el parche ponle otro no se sabe ponle un parche al parche no funciona hay que cambiar completamente el parche de la batería se fijaron ¿qué le pasa cuando lo golpean? ¿cómo se deforma? como la cuerda de la guitarra pero no es una dimensión son dos dimensiones es una superficie ¿qué le pasa? la golpea y se abomba el bombo en el cartel no se encuerda la cuerda no se acuerda si se acuerda y se acuerda que quiere bailar cuando el negrito bailaría no el bombo se golpea o el cuero o el parche se golpea se abomba y luego regresa y hace esto es un fenómeno de vibración parecida de la cuerda y el sonido ¿qué onda con el sonido? pues es una onda que se produce cuando golpeo el parche aquí hay aire en mi mano izquierda es aire la mano derecha es el parche se golpea ¿qué sucede cuando golpea el parche? ¿qué pasa con el aire? el parche la maqueta perturba el parche lo deforma y el parche está en contacto con el aire perturba el aire y lo empuja y entonces ¿cómo es el sonido? ¿qué tipo de onda es? bueno son unas ondas sonoras no nos halla de sonido una onda acústica también la llamamos no se oiría no se oiría no es una onda como este tipo este tipo de onda ondulatoria ¿cómo se forma? a través de la amplitud hacia ambos lados del eje de la cuerda vamos a decir este tipo de onda se llama una onda aquella que atraviesa el eje esta se llama una onda transversal y yo les puedo mostrar aquí un tipo de onda transversal con este resor una onda estacionaria ahí está ¿se va a algún lado? no simplemente sube y baja en el mismo lugar con una frecuencia que tendríamos que medir ¿qué pasa si aumento el número de veces que sube y baja? son dos ondas estacionales de hecho acabo de encontrar la primera vibración que correspondería a la mitad de la cuerda si esta fuera la cuerda sin necesidad de tenderla a la mitad ¿cómo lo hice? fíjense a ver tú quieta quieto es resorte no resorta lo que estoy aumentando es la frecuencia y entonces encuentro la siguiente vibración del siguiente segmento estas proporciones entre frecuencias y la formación de ondas para que me dé números exactos esto es lo que hace rato pregunté ¿qué es un armónico? un armónico es una relación proporcional entre la frecuencia y la oscilación entre la longitud y la frecuencia ¿bien? y en el caso de los instrumentos musicales estoy realizando un poco en este abordaje medio caótico de la temática tan amplia que ya le hemos terminado se nos está acabando el tiempo tiene que ver con esto que espero que escuchemos guardemos silencio un pianito un pianito una cumbia no eso no me sale no, no aquí lo que les quiero mostrar es es un teclado donde está un teclado que se puede extender acá arriba se puede extender aquí me está mostrando nada más una parte del teclado donde lo que tengo son estas a ver guardemos silencio esas son las son siete tonos diferentes o notas que son vibraciones a diferentes frecuencias de grave a agudo de mayor de mayor frecuencia a menor frecuencia o sea el tono va de agudo a grave de mayor frecuencia a menor frecuencia son más graves los sonidos de baja frecuencia de frecuencia pequeña y son más agudos los sonidos de alta frecuencia de baja frecuencia como este donde está acá está la diferencia entre este do y este do se extinguió ya terminamos más que estos la diferencia entre este do y este do es la mitad de la longitud de la parte esta sería una octava siete notas hasta la octava donde cambia la frecuencia a una frecuencia armónica a otro do o a otro re 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 ro 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 y ¿cuál sería la siguiente octava? la cuarta parte de la primera sección original así es como se define la escala etatónica en la música occidental por medio de proporciones armónicas o sea es matemático pero es un fenómeno vibratorio material en el cual las ondas no son transversales entonces como caramba son no son de estas ¿de cuáles son? no lo puedo hacer bien aquí así pónganse de pie y vean aquí en el suelo para que lo vean bien porque desafortunadamente aquí me perturba la gravedad esto se debe a la gravedad y como no tenemos nave espacial tenemos que ser en la tierra literalmente no se está en la tierra por eso me pongo rodillas a tierra habíamos visto las ondas transversales son estas ya fuera esta la primera armónica sería esta corresponde a esta frecuencia la segunda armónica tendría que ser algo así como esta son cuatro ondas en la misma longitud del segmento del esor todas estas son ondas transversales por cierto estacionarias no va a ningún lado para que sea la viajera tendría que hacer así entonces pueden ser ondas transversales estacionarias o pueden ser ondas transversales viajeras pero todas son transversales hay otro tipo de fenómeno inolatorio y lo puedo mostrar con este resorte que le hicieron todos los slinkies como el amigo de Woody y Bacquero ¿bien? de ahí su cuerpo por su resorte fíjense no voy a perturbar respecto a la incoesión hacia adelante y hacia atrás el resorte sino lo voy a perturbar de mano derecha a mano izquierda ¿sí ven lo que sucede? o sea es como si este fuera el aire el resorte es el aire mi mano es el parche es golpeado por la baqueta y esto es lo que se produce un nuevo tipo de onda ¿cómo se llama? esa onda en la cual yo veo todo no sé que es una onda porque lo que varía es de hecho la amplitud ¿serían aquí como las linas están más apelotonadas? y acá están más separadas para que yo represente esta onda dibujada que es un gorro ah no es una onda no es un gorro es un gorro dibujar la onda yo tendría que dibujarla así como líneas verticales paralelas cuya distancia se va cortando y luego separando estas ondas son ondas longitudinales plazas transversal ¿cuántas líneas? transversal tres longitudinales longitudinales son más líneas es más es más larga más larga la onda es a lo largo de un eje y a través de ese eje viaja la onda estas casi siempre son viajeras en el caso del sonido son viajeras son lonjas son lonjas son ondas son lonjas no yo no tengo lonjas son ondas no transversales sino longitudinales y no son estacionadas sino viajeras es en el caso del aire desafortunadamente la mayoría de las veces se dibujan a las ondas acústicas como si fueran transversales no es así su física es la realidad física la realidad física de las ondas acústicas las ondas de sonido son longitudinales ¿qué es un sismo? un sismo está de entrada aquí vimos como si fuera una sola dimensión que se transforma en dos en el agua parece que son dos dimensiones y se modifica la altura pero en realidad sucede hasta en el agua y sucede en cualquier material vivimos en un mundo en un universo tridimensional materialmente hablando si produzco una perturbación en una parte del universo en una parte de este mundo en un material esa perturbación se va como en el caso de la conservación de movimientos ese movimiento se va a transmitir en los tres ejes cartesianos y además en todas las intermedias direcciones se distribuye en tres dimensiones hay detalles que en un sismo se producen las ondas transversales en la superficie del suelo pero eso es en realidad es una consecuencia del primero que es ocurre bajo tierra ve arriba de la tierra las tierras arriba del lugar donde sucede el sismo que es el hipocentro no el epicentro el pie es arriba y pues abajo el sismo se produce abajo en el hipocentro hay una perturbación y eso empuja a la tierra en diferentes direcciones de esta manera ¿qué tipo de onda es? ¿o se ve mal? debe ser algo así son los finales ondas longitudinales en múltiples direcciones por eso mientras más cerca estemos del hipocentro la tierra se viene empujando de esta manera estamos paraditos y de repente ¿qué sucede? pero también baja y este es el primer tipo de movimiento que percibo en un sismo cuando estoy cerca del hipocentro por ejemplo también cerca del epicentro ¿cómo le llaman la gente? el sismo fue trepidatorio ¿sí? ¿sentiste que hacía así? trepidaba la tierra vibraba 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 una vibración una vibración longitudinal pero también como la mayoría de los sismos son por choques y desplazamientos de material allá abajo también se producen perturbaciones tanto verticales como horizontales entonces hay tres tipos de ondas sísmicas fundamentales que se producen en todos los sismos son ondas no recuerdo los nombres específicos pero son ondas longitudinales son ondas horizontales y son ondas verticales lo que cuando la gente está lejos del epicentro y del hipocentro casi siempre percibe y a veces lo único que percibe percibe este tipo de movimiento uno está parado aquí la tierra se mueve hacia adelante hacia atrás y la gente le dice pero eso es por percepción de las personas y donde se ubica respecto al hipocentro todos los sismos presentan los tres tipos de ondas vamos a decir ondas transversales verticales ondas transversales horizontales y ondas longitudinales son fenómenos muy complejos tan complejos como el sonido para terminar puse dos videos déjenme terminar nada más con esto hay ahorita tres cantidades que debemos verificar que son propiedades de todos los fenómenos oxidatorios o repetitivos o periódicos uno es la frecuencia otro es la amplitud puede ser incluso movimientos cíclicos fíjense este es un ciclo con una amplitud y este sería un ciclo con otra amplitud diferente ¿y qué sucede? y mejor nunca de moverlo a una sola velocidad es circulación uno dos tres cuatro cinco voy a cortar solo voy a cortar la longitud de la cuerda jalándola por la otra mano uno dos ¿qué pasó? fue más rápido se aceleró ¿qué sucedió? conservación del movimiento el movimiento se conservó pero al reducirse la longitud o la amplitud del fenómeno circulatorio la frecuencia aumenta eso se llama la conservación del momento en o del movimiento circular es el truco que usan las patonadoras las patinadoras si mantenemos los brazos abiertos más o menos no mucho sino les hago las manos y quizás giro más o menos esta velocidad y antes de que vomite son 200% ¿qué pasa cuando aporto los brazos? ¿no? ¿va más rápido? si giro con los brazos abiertos a él mamá pero ya no está pasando déjate que vomite que te caiga encima aún los pesos huesan no los huesos pesan adenero ah vale puede que otra vez la revés casi me atiene y la verdad es que tengo una borrachera de aquellas apenas y hermosas bueno entonces ¿cuáles son los dos últimos datos? frecuencia una propiedad de todo fenómeno periódico amplitud otra propiedad lo que tarda en ir y regresar eso se llama periodo el periodo no es círculo es de arriba arriba en la oscilación te va y regresa en la onda aquí empieza un periodo y termina acá periodo amplitud frecuencia y número de veces que sube y que baja hay un último video hay un último video es un video lo que más bien es un audio es un audio que acabo de poner en este en facebook que es también de youtube lo voy a para que no tal vez se enfatizase lo voy a jalar de aquí espero que corran y no corran ustedes mañana continuaremos revisando las propiedades de los fenómenos ambulatorios donde lo puse aquí está aquí está guarden silencio está atendiendo se está cambiando cuando oigan algo levanten la mano ¿sí? ¿no lo que pasa con andarlo con los orífonos? ¿vien? ¿se está moviendo? ahora levanten la mano cuando dejen bien ¿alguno le suele? ¿se está moviendo? Gracias.